¡Hey mi gente! ¿Cómo andamos? Bienvenidos a un vídeo más. Ya puedo levantar el hombro, todavía me duele, pero ya estoy bien. Bienvenidos a un vídeo más en la Bulbasaur Army de Pokémon Unite. Espero se encuentren muy bien, espero le estén pasando genial y espero que todo ande perfecto en su vida, mi gente. Hoy día tenemos guía actualizada de Gardewa. Ya saben cómo son las guías actualizadas. Si en algún momento ya tengo una guía principal donde explico cada movimiento que se las voy a dejar al final del vídeo por si quieren saber cómo funciona cada cosa en específico del Pokémon del cual voy a hablar. Solamente si le hacen algún cambio al movimiento físico, o sea, cambio de cómo funciona, pues lo actualizo acá en la guía actualizada porque para eso es. Pero si no, le sigue sirviendo el vídeo anterior que les voy a dejar, así que vayan allá y véanlo por si no entienden cómo funciona algún movimiento de Gardewa. Pero hoy día estamos en la guía actualizada y vamos a ver lo nuevo, lo que se le ha cambiado a Gardewa, todo, todo, todo. Y para arrancar este vídeo lo que les puedo decir es que por fin Gardewa regresa al meta, mi gente. Gardewa tenía un problema muy grande y era que le costaba mucho desarrollarse por sí sola. Es un Pokémon que para que empiece a funcionar tenía que llegar a nivel 6, para que empiece a tener un movimiento que haga daño. Porque al principio solo tenía el teleport y un daño directo que no pegaba tanto como para poder ganar una línea o presionar una línea o mantener una línea. Realmente Gardewa era muy flaquita y dependías de que puedas farmear óptimamente, de que tus aliados te dejen farmear y era complicado si no jugabas en equipo. Y aún así jugando equipo se sentía esta deficiencia en Gardewa. Ahora ha tenido un cambio genial en el último parche. ¿Qué le han hecho? Gardewa ahora consigue todo un nivel antes. Y a pesar de que suene a que un nivel no es mucho, se siente demasiado. Ahora Gardewa gana su primer movimiento evolucionado en nivel 5. Ya es un nivel antes de lo acostumbrado y créanme que se siente un montón. Antes sufrías para llegar a 6 y cuando llegabas a 6 era cuando ya pudieras empezar a pelear. Y para esos entonces ya habían salido los objetivos. Al menos que hayas tenido un farmeo óptimo, llegar a nivel 6 en el momento de los objetivos era imposible. Y ahora que ya llegues a los objetivos siendo nivel 5 ya con un movimiento que haga daño es otra cosa. Además el primer movimiento evolucionado de Gardewa empieza a pegar durísimo. Así que ya con eso puedes presionar, con eso puedes permanecer en línea y por qué no pelear objetivos. Desde su lanzamiento, que fue el primer Pokémon que salió en el juego después que salió el juego. No ha tenido grandes cambios en movimientos ni nada. O sea, sus movimientos han sido siendo exactamente iguales. Por ahí ya cambiaron un poquito el cooldown de un movimiento, mejoraron uno. Nada digno de comentar, la verdad. No ha tenido buenos parches Gardewa ni malos. Ha estado super chill. Pero este último parche que le han adelantado un nivel ya es otra cosa. Todos sus movimientos un nivel antes y su evolución un nivel antes. Y esto ha hecho que Gardewa ya sea un Pokémon factible y viable para poder jugar. Estoy muy feliz por esto porque Gardewa es mi Pokémon favorito en Pokémon Unite. Es el que más me gusta, es el que más me gusta su estilo de juego. Y lo usé mucho en su lanzamiento y a lo largo de este tiempo. Fue el Pokémon con el que llegué a Maestro en la season anterior, en la primera temporada. Con todos sus problemas que tenía. Pero últimamente, para los que me siguen en las transmisiones en vivo, saben que juego ahora con un equipo. Creé un equipo y pues andamos subiendo en Ranked. Estamos ya casi llegando a 1700 en Ranked en Maestro. Entonces Gardewa no entraba en la composición. Ya tenía casi dos meses sin poder jugarla realmente. Y ahora ya la estoy jugando. Ya hemos hecho una composición con Gardewa. Y me está yendo genial. La verdad la estoy disfrutando mucho. Que por cierto, por si no sabían, tengo un equipo que se llama DaxonFire. Y le invito a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Que se los voy a dejar en la descripción del video. Para que sigan nuestras partidas competitivas en torneo. Y hoy día también en twitch.tv slash kistar. Un poquito de spam. Tenemos la segunda fecha de un torneo de acá de Perú que estamos participando. Por si quieren venir a la transmisión a vernos jugar el torneo. Bueno, dicho esto, sigamos. Como les decía, estoy muy contento porque ahora estoy pudiendo jugar con ella. La verdad me siento muy genial. Y es un Pokémon que vale la pena. Ahora les voy a explicar más o menos cómo jugar a Gardewa. Este Pokémon es muy agresivo. Pero a distancia, mi gente. Siempre tienen que estar atrás. Porque te agarran y explotas. Así que mantente a distancia. Estate constante, constantemente lanzando movimientos. Presiona a tus enemigos. Tírales todos los movimientos que tengas a les daño. Los movimientos estos que lanzan daño en el piso hacen daño en área. Entonces con esto puedes siempre mantener a los objetivos atrás. Si estás en línea, estate muy atento a, por ejemplo, las abejas. Los audinos, los aipons. Bueno, ahora han cambiado todos los Pokémon salvajes. Pero es lo mismo. Estate atento a intentar robarlo de los enemigos. Estate atento a que cuando salgan las abejas y vengan los enemigos. Empezar a presionar con daño para que se alejen. Tú domina esa línea. Tú eres el rey de esa línea. Y Gardevoir tiene las suficientes herramientas para hacerlo. Sé muy rápido con los movimientos de los pisos. Porque puedes sacar muchísimas kills y desarticular a los enemigos. Y por supuesto su movimiento Unite, uno de los más fuertes del juego. Concéntrate siempre en usarlo. Cuando tengas a mínimo dos, tres juntos de los enemigos para atraerlos. Y justo cuando tienes el movimiento Unite en el medio del ulti. Empiezas a tirar tus movimientos a lo loco. Y vas a deletear a cualquiera. Pero la verdad, el daño que hace Gardevoir es brutal. Gardevoir es un Pokémon con el que realmente puedes carrear una partida. Así que entra a ese enfrentamiento con esa mentalidad. Que el daño depende de ti. Y que tú eres el que vas a destruir a los enemigos. Entra con eso. Y como te digo, full agresivo a distancia. Y spamear muchos movimientos. Si haces todo eso y lo vas entrenando. Conforme pasen las partidas vas a poder dominarla. Vas a poder optimizarla. Y darte cuenta que es un gran Pokémon para rankear, para subir. Y si tienes un equipo, ¿por qué no incluirla en tu roster? Prueba, intentar practicarla. Y te aseguro que te va a ir bien. Otro tip que mientras grababa me había olvidado de darte. Es que cuando estés en nivel bajo antes de nivel 5. Cuando estés en línea. Después de usar el Teleport. Tu siguiente autoataque será autoataque cargado. Entonces maximiza esto para hacer más daño. Y para robar buenos Pokémon salvajes. O hacerle más daño a tus enemigos. Ya sabes, autoataque, autoataque, autoataque cargado, Teleport, autoataque cargado. Vas a hacer bastante daño. Así que aprende a usar esto para que puedas mantenerte bien haciendo daño al principio. Antes de llegar a 5 y poder ya empezar a reventar. Nada más un pequeño tip que se los dejo ahí de regalo. Ahora, ¿cómo llevar a Gardewa? Para empezar, Gardewa es un Pokémon de ataque especial. Esto quiere decir que absolutamente todos sus movimientos hacen daño. Con las estadísticas de ataque especial. Y su autoataque básico cargado. Los autoataques normales no. O sea, tú autoatacas, autoatacas. Eso es daño físico. Y el cargado es el que hace daño especial. O sea, hace daño según tu ataque especial. Así que así la vamos a armar. Existen varias formas. Bueno, varias opciones en las que puedes armar a Gardewa. Pero siempre es la misma. Solo que puedes cambiar uno o dos objetos. Yo te recomiendo. Y las dos opciones que te voy a recomendar son buenas. Pero depende de ti. ¿Vale? Como siempre trato de explicártelas para que tú encuentres la mejor composición de objetos para ti. Vamos a arrancar con la primera opción. Primero, si ya dominas a Gardewa. Si ya la sabes usar bien. Sabes jugar a distancia. Los enemigos no se te acercan. Eres bueno con el stun. Que ahorita vamos a los movimientos. Y sabes mantenerte con vida. Te recomiendo la opción uno. Que es una opción 100% agresiva. A reventar. Y que no te importe nada. Pero ojo. Solo si ya dominas a Gardewa. Si no, te voy a recomendar la dos. Que ahorita la vemos. En la uno, cascabel concha. Es un objeto que te va a generar vida. Regenerar vida. Perdón. Cuando uses movimientos. Te va a bajar los cooldown. Es bueno para ella. Porque vas a estar constantemente spameando estos movimientos. Así que te sirve. Gafas especiales. Que te da ataque especial. Y porcentaje de ataque especial. Es el mejor objeto para atacantes especiales. Porque te potencia mucho tu special attack. Y finalmente. Gafas a elección también. Es uno de los últimos objetos que salió. Bastante bueno. También te da ataque especial. Y te potencia el daño post movimiento. Usas un movimiento. Y hace daño adicional. Según el ataque especial. Así que. Con esto. Tienes la trifecta perfecta. Para reventar lo máximo. Que puedas con Gardewa. Ahora. Si recién estás empezando a jugar Gardewa. O tal vez. No si recién. Sino que si prefieres. Esta composición. O si estás jugando en equipo. Y te das cuenta. Que necesitas esto. Tienes que ponerle. Este. Barrera auxiliar. Si o si. Barrera auxiliar. Le va muy bien a Gardewa. Le da más vida. Y cuando usaste el movimiento. Unite. Te da 40% de escudo. O sea. 40% de tu vida como escudo. También se le da un aliado. Es un gran objeto. Para jugar en equipo. Pensar en tus aliados. Y pensar en un sustain más potente. Y tal vez. En alguna teamfight más segura. Este objeto. Tal vez. Te des cuenta. Que vas a empezar a usarlo. Conforme más subas en ranked. Con este Zen Maestro más arriba. Ya los enemigos. No son tan tontos. Ya no es tan fácil. Tirarles movimiento. Unite. Pegarles de lejos. Spammearles poderes. Saben darse la vuelta. Para reventarte. Entonces en este caso. Buddy Barrier. Le va muy bien. Y nuevamente. Lo combinas con Cascabel Concha. Y gafas especiales. Estos tres objetos. También le van súper bien. Para una Gardeaua. Un poquito. Con una segunda vida. Pongámoslo así. Otros objetos. Que le podrían ir a Gardeaua. Pero la verdad. No lo veo tan necesario. Tal vez es un. Energáfono. Pero la verdad. No te recomiendo que lo uses. También hay mucha gente. Que habla de las gafas. De ataque especial. Estas que van creciendo. Según anotas. Tampoco las recomiendo mucho. Porque tú. No vas a estar constantemente. Anotando con Gardeaua. Al principio. Tienes que jugar con cuidado. Entonces. No le vas a poder sacar. Potencia a este objeto. Al menos que tengas una composición. En equipo loca. Que te permita. Si es así. Pues si llévala. Pero la verdad. Al principio. No te la recomiendo. Ahora vamos con el tema. De sus movimientos. Y acá viene lo chévere gente. En su primera rama. De movimientos. La psicocarga. Y la premonición. Ambos son buenísimos. Yo te recomendaría. De verdad. Que pruebes ambas. Que las testees. Que juegues. Un par de partidas con uno. Un par de partidas con otras. Te autoanalices. Y veas cuál te gusta más. Porque la verdad. Ambas son muy buenas. En resumen. En psicocarga. Son tres golpes. Que da en el piso. O sea. Tres pulsos. Que da en el piso. Y hace daño. Y se mueven. Según tú te mueves. Con gardewa. Está muy buena. Para presionar en línea. Premonición. Es casi lo mismo. Solo que es un golpe. Si logras dar el golpe. Se reinicia. Se baja el cooldown. Para volver a usarlo. Y si tienes mejorada la premonición. Se vuelve automático. Y puedes estar. Pues. Spameándola. Ambas son muy buenas. Premonición. Pega un poco más. De un solo impacto. Pero. Es en una pelea en línea. Donde te están presionando mucho. Tal vez en una 1-1-3. Donde hay muchos abajo. Te sirva más. Para ganar la línea. Esto depende. Ya de ti. Y lo chévere. Que como gardewa. Es genérica. Entre comillas. La palabra. Al momento de buildearla. No necesitas. Específicamente. Ponderle un objeto. Para un movimiento. Entonces. En medio de la partida. Justo cuando llegas a nivel 5. Tú puedes elegir. Si llevar. Psicocarga o premonición. Según lo que se te esté presentando. En la partida. Así que es muy bueno. Que aprendan a usar ambos movimientos. Yo te recomiendo cualquiera de los dos. De verdad. A mí me gusta más con psicocarga. Porque no sé. Me gusta más. Ver tres cosas reventar. Pero eso ya depende de cada uno. Y como segundo movimiento. Tienes a psíquico y fuerza lunar. Yo acá te voy a recomendar. Sí o sí fuerza lunar. Psíquico es chévere. Pega bien. Hace buen daño. Hace más daño que fuerza lunar. Pero fuerza lunar. Te stunea. Y el stun. En los MOBA. Es top. 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 Siempre va a ser. Soné como el de 31 minutos. Siempre va a ser lo mejor. El poder estar constantemente stuneando. Cambia mucho el juego. Y si lo dominas. Vas a estar completamente molestando a los enemigos en la teamfight. O cuando un enemigo quiera cazar a tus aliados. Si los mantienes stuneados. Hay una gran diferencia. Y no solo eso. Sino para ti también. Cuando tú te quieras escapar. Cuando te vengan a cazar. Esos stun cambian bastante. Además si mezclas la fuerza lunar con los daños de piso. También es genial. Porque lo stuneas. Se queda en el piso. Y ahí mismo lo empiezas a reventar. A mí me gusta mucho combiar con la psicocarga. Tiro psicocarga y automáticamente lo stuneo. Y lo estoy constantemente haciendo mucho daño. Si optimizas este pequeño combo. Que no es muy complejo. La verdad. Vas a hacer mucho daño. Así que estos son los objetos que te recomiendo. Full ataque especial. Y estos son los movimientos que te recomiendo. Psicocarga o premonición. La que más te guste. La que más se te acomode. No quiero recomendarte una en específico. Porque ambas son muy buenas. La verdad. Y como segundo objeto. Acá sí te voy a recomendar. Sí o sí fuerza lunar. La verdad. Sí que no está mal. Pero el stun le gana a la vida. Y finalmente botón de escape. Sí o sí le va a ir a Gardewa. Últimamente he estado usando bastante full heal. En algunos Pokémon. Que también es un objeto que ha subido mucho. Y funciona bastante bien en meta. Porque hay mucho Wigelitaf. Pero no le va a Gardewa. Porque es flaquita. En el momento que te cae un stun. O alguna dormida de Wigelitaf. No te va a dar tiempo de quitártela con full heal. Porque te van a reventar. Entonces botón de escape es lo mejor. No solo para escapar. Sino para llegar. Ya siempre se los digo. Para atravesar paredes. Hacer outplays. Esquivar. Está guapísimo botón de escape. Así que últimamente ponle eso. Y con esto ya tienes a Gardewa bien armadita. Así es como la tienes que llevar. Espero se haya entendido los cambios que ha tenido. He querido ponerlos en contexto con este Pokémon. Siempre lo que quiero hacer con estas guías actualizadas. O las guías completas. Es que ustedes entiendan al Pokémon. Que salgan de acá diciendo. Ah ok. Esto es por esto. Esto funciona así. Esto me sirve. Esto no. Porque eso es lo que me interesa. Que la gente comprenda cómo funciona el Pokémon. Y espero les haya servido este video mi gente. Déjenme en los comentarios qué opinan de Gardewa. Si la están usando. Si la están dando una oportunidad. Qué opinan de este cambio que le han hecho respecto a los niveles. Y si les gusta pues cómo está esta pequeña. Y también les estoy dejando una partida que jugué con mi equipo. Mi equipo competitivo. Así que ahí van a ver más o menos cómo jugamos. Esto es Maestro. Uf. Esta partida fue en 1500 creo. No me acuerdo exactamente en qué. Pero por ahí 1500. Así que ahí más o menos van a ver cómo. Cómo se desarrolla este Pokémon en línea. En una composición 1-1-3. Y espero disfruten esta partida. Porque creo yo está muy muy guapa. Pues nada mi gente. Espero se hayan divertido con este video. No se olviden que su manito arriba ayuda mucho. Que se suscriban si no lo están. Y por supuesto que compartan el video con sus amigos. Que de verdad eso me hace mucha ilusión. Mi gente. Nos vemos en otro video. Nos vemos en otra guía. Nos vemos en otro coso. En otra transmisión. En lo que sea. Los dejo con la partida. Y tengan una bonita tarde. Chau chau. ¿Listos? Cambiaría mi Cinderace pirata por Snorlax Maya. Lo cambio aquí. Si quieres. Hagamos esto rápido para que recuperes. Gracias por matarlo. No le metas cachetada nunca. Autoataque nomás. Bueno. Contra un Snorlax imposible robar eso. Vamos. Vamos. No, no me interrumpí Cuidado Aquí Avejillas, avejillas Que son los niños ahora Es el grande Es el grande Bueno, bueno Déjame un ojito Aquí, aquí, aquí Buena No, 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 perdón Lo matan Bueno HunterUp16 Se ha suscrito con Prime por dos meses Hunter Muchas gracias, queridos Aprecio un montón ese apoyo Y esa suscripción, eh De verdad Muchas, muchas gracias Sigue disfrutando Los íconos exclusivos Y de un stream sin publicidad Muchas gracias Ya se viene Cuando lleguemos a la meta de subs Sorteito, eh Voy a sortear gemas Vamos a hacer tres sorteos de gemas Para Pokémon Unite Para que sepan Ya tengo fuerza lunar, eh Bueno, bueno Pajaron, sí ¿Estás tuneado? Baqueo, baqueo Bañense, bañense Bueno, Blex Ya me gusta cosa Y ya tengo brillo mágico Brillito mágico No puedo creer que con Gardewa Estoy guiando a nivel 8 Antes de los objetivos Que hermoso Que hermoso Cuidado, bajan las arenas Uy, tira, tira Pajaron, se me reventó Pero estoy vivo Au Cuidado, Kish Cuidado Me levanto, que estoy vivo De lejos, nomás Ya peleamos, eh Cúrense, cúrense, cúrense No Estamos, estamos Fui cuidado Bien, arriba Ya está No, 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 tranqui, tranqui, tranqui Estoy empujando, estoy empujando Tengo 40, déjame a mí, déjame, déjame No vuelvas a gritar, por favor No vuelvas a levantar la voz, por favor Qué mala ansiedad Me pongo a llorar después Muy bien, tranquila la partida, eh Estoy concentradinho Pero, bueno, lo que he podido notar con el cambio del meta Bueno, obviamente, Gardevoir ha sido mejorada Llega más rápido al nivel que necesita Y lo cual, este, bueno, al movimiento que necesita Lo cual te da una gran potencia en la línea La verdad, que sea un nivel antes cambia muchísimo la cosa Y estoy súper contento con Gardevoir Y que la pueda usar nuevamente en competitivo Uf, me encanta, me encanta Así que vamos súper bien Ahorita, bueno, estamos en maestro casi 1600 Así que va bien ¿Voy arriba? Sí Estoy llegando, estoy llegando, eh Vamos, 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 vamos Nos quedamos para Rotom Nos quedamos para Rotom Lánzale, eh, fuerza Uy, lo paso, man Cuidado, Dios Están muertos, ¿sabes? El pajo Se... Resetió ulti de la... De la cosa De la cosa ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo sacó todo esto? Darle de forma a todo ¿En ulti? ¿En front? ¿En front? Ya, háganselo, hágan, 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 hágan Objetivo, objetivo, objetivo Bueno, bueno, bueno A ver, bueno, yo me lo soca Bien, ya no me lo va Yo voy con Kish, yo voy con Kish Háganlo Voy, no, bueno, bueno ¡Ah, no, bueno, 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 bueno! ¡Predase moraron, intenten hacerlo! ¿What the fuck? ¡No emerge ли! ¿Qué! ¿Te apuntaron en la placa? Te cayó Te cayó Te cayó Me llegó de repente Uff, no, ya Vete, vete, vete ¿Qué pasó ahí? ¿Quién faltó en Rotom? ¿Tuvimos los 5? No No, yo no me he hecho Ya, se vio, está perfecto entonces Ya te iba a despeguir No, no, por nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí bajamos Sigue así No sé por qué lo persiguen, vayanse hoy Cargando mi ulti No gastenme, me faltan 40 para Zapdos Es Articuno El post abajo Es que tal, como carga tanto Rápido Me matan Vayanse, vayanse, vayanse Yangmar intenta bajar Abajo vendan Voy a morir acá, no voy a morir Como me pica la mano por usar ulti, man Si Si Ahí están Posicionadísimos para la ulti Si, men Todo para hacerle caso a Yangmaris Posicionense El Wiggly va a entrar por Botella Sigue así Botella ojo a boca, sí Cuidado en este arbusto Tranqui Cuidado nomás, eh Ojo Estoy contigo, Yangmarc Uf, se me agudó Estamos, voy, voy, voy Buena, buena Buena, bueno Bien Porque estoy slow Voy a anotar No, 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 no Quédate con nosotros De ahí entro, si quieren Tranqui, tranqui, estamos bien, eh No, 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 no Van a entrar por debajo Un por abajo, un por abajo Si, si, si ¿Está pájaro ahí? Veo que pájaro los puede desposicionar Si, si, si Estamos asustándonos Ya estoy Ya estoy No vax entró En, no vax entró El Teo El Teo también Sigue así Perfecto, let's go Lo hacemos, lo hacemos Buena, chicos Buenísima Voy a practicar robarlo Imposible Si lo robaste, aumentaba el sueldo Ah, hubieras avisado Pero usabas esta ultima No, quiero anotar Nooo Supertanto Supertanto Muy bien Buenísima Y bueno Gardewa Me encanta, eh Me encanta, me encanta Me encanta Tres Tres Cha de